Buenas noches. La intervención consta de cuatro partes. La primera es, ¿por qué aparece el espíritu? La segunda es, ¿por qué tiene el título de combates? Combates es decir, en la tercera, la idea referida a los contenidos, en la cuarta y última, voy a hablar del foco, de lo que está pasando a la luz de lo que aparece en el espíritu. ¿Por qué se consigue este título? Hablando con el editor, hace ya más de un año, comentábamos que en la crisis, la situación de angustia que se está pasando en la distinta social, observamos que una parte muy importante de nuestro pueblo, pero también de medios de comunicación, de intersexuales, de profesores, hablaban de la crisis como si fuese la voluntad de un ser privado. De la misma manera que los brujos de cualquier tribu imputaban a unos dioses mexicanos la aparición de la lluvia, el trueno, la tormenta o el racho. En fin, estábamos ante fenómenos sobrenaturales. Y como una parte no deseneable de nuestro pueblo, asumía eso con la visión de que no hay solución posible. Me recordaba una anécdota que cuento algunas veces, que lo contaba también para empezar a relajar, que había ocurrido en el Madrid de finales del siglo XIX, donde en la puerta de la ópera, en un día del mes de enero, que estaba mirando en Madrid con muchos fríos, había una visión autogenaria que vivía en el mes de lentes. En un día de soquillas, en un saludo frío, en la puerta de la ópera, al ganar los sustentos de esa noche. Y en cada camisanía, los caballeros en el cama, aquellas con armillos, con colgantes, con gorros, en el estudio básico, con bebidas, aquí era un lujo tremendo. De aquella pobre mujer, que apenas tenía para comer, pasando el frío, que en vez de estar, decía, que en divinos, no. Es decir, la gente ha asumido, como si fuese propio, el lujo de los demás. Y ha encargado con el sentido de la curva, como si la tuviese. Es el ciclo perfecto en el que se fundamenta la trilogía pecado, arrepentimiento, expiación, que está en el centro de la iglesia. El pecado, el vocabulario entiende, de no desviar, porque me resta en el partido. El éxito del sistema está en que sus fechorías, la gente las recibe como culpa de ella misma. ¿No han escuchado ustedes decir, hemos vivido encima de nuestras posibilidades? Si se están diciendo, ¿de qué han vivido? ¿No hemos escuchado o escuchamos en la actividad, algunos intelectuales que han dicho, no, no, es que hemos estado viviendo encima de nuestras posibilidades, es el derroche que hemos tenido? ¿Quién ha tenido en la noche? Por lo tanto, el libro lo que pretende es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está pasando por algo? Y vamos a verlo. Entonces, el libro lo que pretende es devolverle a la gente algo fundamental, la memoria. Cuando perdemos la memoria, perdemos la esencia humana. Si a ustedes, mediante un procedimiento quirúrgico, yo les pico la memoria, y ustedes se olvidan de sus amores, frustraciones, desamores, momentos alegres, momentos tristes, y de su vida, ustedes no son personas, son cosas que van respirando. La memoria es fundamental, sin memoria no hay ser humano. Por eso, todos los medios poderosos intentan que la gente viva el día. Lanzan consignas, lanzan frases, para que la gente no piense que lo que está pasando hoy, tuvo su razón de ser en otro momento. Tanto la intención del libro es recordarle de dónde vienen los lobos, que vienen de aquellos pocos. Esto es el porqué del libro. Y claro, una vez acordado ese porqué, es un libro que intenta combatir. Es un libro que combate. Cuando uno se dirige a la gente, recuerda que esto ha pasado, es para que ella actúe en consecuencias. Y no se deje engañar más. La segunda línea de reflexión es porqué del título. Convienzo que yo he copiado del título. No entero que me subía. Cuando yo me decidí a hacer historia moderna y contemporánea en la Universidad de Barcelona, lo hice porque en los comunes que yo estaba haciendo la historia, en la Universidad de Barcelona, en Sevilla, estaba harto de la historia que entonces nos trataban enseñar. Las batallas, los reyes, las ministrias, los momentos gloriosos de la historia. Pero allí faltaban. Allí faltaba una explicación de cómo había vivido la humanidad. De cómo los sueños se habían transmitido de una generación a otra. Sus pesares, sus angustias, sus tristezas, sus momentos económicos, los momentos de arte. Es decir, faltaba la historia de la gente, la historia de la gente. Entonces, en la Universidad de Barcelona, fue la primera universidad que abrió las puertas a un pensamiento de un gran historiador llamado Más de Jesucristo, que fue el autor de un libro que yo leía mágico, que se llamaba Combates por la Historia. Aquel hombre venía a decir, tenemos que recuperar la historia. Que la gente sepa de dónde viene. Porque ese problema que está viviendo tiene su origen. Porque cuando la gente recupere la memoria colectiva, la gente estará más preparada para afrontar la organización. Aquel hombre se dedujo y yo, en homenaje a esa asecución del maestro, he puesto el título de Combates de este tiempo que hoy. Claro, ¿cuáles son los contenidos del libro? Hay que hacer una breve disección de esos contenidos. Encontraremos, y hay que hacer, en unos cuantos apartados. Hay algunos artículos que son consecuencias del tiempo que estuve escribiendo semanalmente para la revista La Clave. Hacía un artículo semanal, cinco o seis años, hasta que la revista se cerró. Son también, escribo semanalmente, hace ya casi seis años, para el diario Economista. Y artículos de otros momentos, que son el producto de mis representantes. Pero, la parte más importante del libro, la parte más importante de las conferencias, de las intervenciones parlamentarias de los escritos, son el producto de un trabajo colectivo. Yo soy el creedor de mis compañeros y mis compañeras. Lo que yo he aprendido a aprender, lo he aprendido en el diálogo con mi genio. Aprendiendo siempre. Porque hay que tener curiosidad por aprender. Nunca se termina, apenas está de nada. Pero yo reivindico que la gente tenga curiosidad. Porque la curiosidad es el principio, junto con la memoria, de que el ser humano alcance la grandeza de su entidad humana. La mejor, ¿dónde estoy? Fueron momentos difíciles, que han dado de hace más de 20 años, en los que los debates entre nosotros, a las alternativas, produjeron intervenciones que hoy, cuando se lee, si esto parece que hoy en día. Y ya verles un todo. Que fue consecuencia de un debate que hubo en el año de 1967, en el Comité Provincial del Partido de Córdoba. Tras aquel debate, es que sé que estoy diciendo, en el año de 1967, hasta aquel debate que nos preguntaron los comunistas de Córdoba, bueno, ¿cómo está pasando que la gente tiene un desencanto? Y empezamos a debatir que existió este artículo, que se publicó en una revista que se llamaba L.T. Nunca he dicho esta revista que se llamaba L.T. No lo empleé. L.T. era una revista de un cura, que era la parroquia, que le decía, escribe ahí y no escribirá las cosas que se hicieron. Y aquello pasó un desapercibido, hasta que alguien se hiciste cuenta y le cambió los DNT por la apasionada. Ya sé, ya sé. Pues bien, se publicó entonces, y ya le haces un trozo, y preguntando, que está hecho en el año en septiembre de 1960, está claro, que la desaparición del régimen político fascista no arrastra necesariamente la del Estado de la Iglesia. Ahora estamos asistiendo a la consolidación del Estado capitalista a base de liquidar, más en lo accesorio, que en lo fundamental, el régimen del cual el capital monopolista se sirvió en un momento dado los desastres. Ahí está la clave de las frustraciones actuales. Para el elector medio, votar democracia significó votar contra el par, la calestría del río, el caos económico y la corrupción. Cuando ha visto que los problemas a los que quiso conjugarse los votos no solo no han desaparecido, sino que se han realizado peligrosamente, comienza a sentirse pesado. El que no es confiar de la palabra democracia y mira con ojo acusador a las fuerzas políticas que siguen usando y abusando de la palabra. Se puso demasiado entusiasmo del poder caumatúntico de un vocablo. También la izquierda tiene gran parte de responsabilidad en el malentendido. Se prometió demasiado. La conquista en el voto debe tener que lo mismo. Se dejó sin explicar de manera clara la diferencia entre un contexto y su falsificación. La diferencia entre el grande y hermoso contexto de democracia y la falsificación a la que estamos asistiendo todos los días de ese momento. Esto se escribe en el año 1937 por si veo o no he hecho. Si no, esto parece que está escrito a lo que se dice. Y que esto surge de un debate colectivo. Y fruto de muchos debates colectivos en el área de política económica de Izquierda Unida en donde yo como descoordinador que ha sido el punto y la satisfacción de poder decir que desde hace horas Izquierda Unida ha tenido que haya económica más importante en cualquier partido político de España. O nombres que hoy aparecen en la prensa como un Pedro Montes o un Pantorres o trabajos que ha costado a Luis en Navarro o personas que desde fuera nos daban ilustraciones y nos suministraban distintos impuestos. Pues bien, de aquí en los debates surgieron nuestras posiciones en cuanto a la manera única, en cuanto al plazado de Mastri, en cuanto a entender lo que era la política de relaciones. La política, en un sentido clásico, es la reflexión que hace un hombre y una mujer de cómo va a resolver el problema colectivo. Esa es la política. Es un ejercicio del hombre. Pero sin embargo, esa política ha llegado a declararse entender que la política no es, ni más ni menos, crecerse uno contra otro y ganar unas elecciones. No es ninguna casualidad que, dando yo una conferencia en la Facultad de Derecho de Córdoba, cuando alguien leyó mi currículo, que era maestro, que había licenciado, que había sido profesor y demás, se levantó una bomba más evidente. Se clara en qué tal. Si usted tiene esos títulos y tiene su profesión, usted, ¿por qué se han estudiado por eso? Tremendo. Porque aquel muchacho estaba detectando un cáncer tremendo. La política concebida como profesión, concebida como modus vivendi y no como dedicación. Frente a eso, nuestro discurso lo que intentaba era aportar soluciones desde nuestro punto de vista. Y aquí están las interdicciones parlamentarias sobre discriminadas situaciones y momentos. ¿Cuáles son esas intervenciones parlamentarias o esas conferencias las que hacen referencia a lo que entonces se llamaba la unidad de acción de la izquierda? Y ya está claro. A mis años, pero incluso antes, cuando era más pobre, a mí nunca me han impresionado los carnets, yo soy militante del Partido Comunista de España, he sido secretario general, me dijo en la izquierda o en la izquierda, pero no me impresiona un gran. Yo a la gente la mismo por lo que hay. Claro, le exijo a ellos y a mí, a los míos, a mí en primer lugar, se coherente con lo que están en la izquierda. Por eso, cuando hablamos de la unidad de la izquierda, les decía, los que los pueden identificar no es tu carnet, el puño, el ojo, el ojo, sino lo que tú propones para resolver los problemas sanatorios. A eso le llamé clonar, a los de fe, a los inmediatos. Es decir, yo no busco la unión contigo simplemente porque te llames de izquierda. Es más, voy a ser brutalmente sincero. Me importa un tipo esa expresión. Yo quiero mi relación contigo para ver qué podemos hacer juntos. Este discurso que concebimos colectivamente y que lo debo a mis compañeros y mis compañeras fue un discurso atacado, sigue siendo atacado, lo seguimos manteniendo. Yo por lo menos en eso estoy inflexible. Yo quiero llevar un acuerdo contigo es que me llames de izquierda y no quiero saber nada del nombre. ¿Qué es lo que propones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A mí eso es importante. Pero en otro momento nosotros que estamos a actuar nosotros nos opusimos al tratado de más. Lo pasaron mal. Porque nos dividimos interiormente. Es hora de decir que tuvimos nuestra quinta columna. Nos dividieron desde los medios de comunicación de casi todos, no de todos. y nos dividieron desde el poder. Nos llamaron de todos que decíamos que no podemos aprobar más. ¿Y por qué? ¿Era un capricho? No. Esa decisión era hija del estudio. Yo reivindico a los hombres y mujeres que están en política que estudien y no se enterrarse con grandes tochos y grandes libros. Estudiar y utilizar una expresión que utilizan los jornaleros de la tierra. Estudiar es relinar. ¿Qué es relinar? Relinar es un verbo que en la tierra colonesa significa cuando el campesino al atardecer se sienta fumando un cigarro después de la duda de la tarea empieza a darle vueltas a la cabeza y observa lo que está pasando y saca sus consecuencias. Reflexión. El profesor Tierno Raván tenía una expresión también que lo explicaba de que miren ustedes leer es lo mismo que cuando las gallinas beben agua que ustedes tienen obviamente que miren ustedes que la gallina bebe y a continuación levanta la cabeza ¿verdad? ¿De verdad? A la cual se sacaba el agua pues se ven ustedes que la gallina levanta la cabeza pues ve para leer un libro que ustedes tienen que leer y a continuación levantar la cabeza y dar al fondo y reflexionar sobre lo que están viendo. ¿Qué esto está faltando hoy en la vida cultural española? El reflexionar. Consumimos información consumimos titulares pero no nos paramos a pensar lo que están diciendo con lo cual nos están conduciendo como se conduce a un granado. No nos paramos a reflexionar no nos paramos a pensar recibimos tanta información que nos creemos que es distinta en la misma nada por distintas carreras de televisión con el radio y en el momento que nos paremos en el momento de reflexionar nos daremos cuenta del engaño pero hay que pararse a reflexionar. ¿Qué tenía Máscara que hoy aparece en toda su brutalidad? Pues tenía el siguiente y además tres características del tratado de Máscara. Ha probado un libro de 192 ha pasado el tiempo. Pero ahora cuando se terminen de explicarla vean ustedes la situación. En Máscara se dice a partir de ahora los gobiernos que aquí tenían tratado no podrán pedir de dinero prestado a sus bancos. Es decir, el gobierno español no podía pedir de dinero prestado a bancos de Estado ni el gobierno francés al banco de Francia. Así que cuando tenían necesidades ¿a quién se lo pido? Dice el tratado de Máscara a la banca privada. A los bancos privados. Esto es claro que pasó de ser recibido para mucha gente tras las siguientes consecuencias que son estas lo que tienen. Bien, en el año 2011 la diferencia entre lo que España ha pagado a la banca extranjera por unos préstamos y lo que hubiese pagado al Banco de España por los mismos ha sido 40.000 millones de euros. Es decir, por no recibir los créditos del Banco de España que prestaba un medio al 1% y recibirlo de la banca que presta 6 a 7 que en algunos casos aprecia al 50% eso era el tratado de Máscara. Ahora estamos pagando las consecuencias. Pero el tratado de Máscara tenía otra cosa. El tratado de Máscara ratificado después por el tratado de Lisboa del año 2007 prohibía prohibir los paraísos fiscales. Por eso cuando el discurso político dice no, nosotros estamos contra los paraísos fiscales no es que está usted en contra de la política de la Unión Europea. No, no, no. El europeísmo es otra cosa. Estamos ante el desgafador de la Unión Europea. Porque estar contra los paraísos fiscales significa estar en contra el tratado de Máscara y el tratado de Lisboa. Si no, no se pueden meter mano a los paraísos fiscales. Pero el tratado de Máscara tenía además otra cosa tremenda que también lo ratificó el tratado de Lisboa del 2007. Por el tratado de Máscara y el tratado de Lisboa del 2007 los gobiernos tienen que mantener la agencia europea de armamentos. Tienen que tener unos gastos permanentes dedicados al armamento. Y así se da la paradoja de que la pobre Grecia que ya no sé si podrá vivir más castigar a su población que es el país número uno en porcentaje de los estados que dedican dinero al armamento. Grecia. Pero nosotros no nos libramos y el último escándalo que apareció brevemente pero enseguida lo han atrapado ha sido el escándalo que es tremendo. Dan ganas de decir muchas cosas en un lugar. El gobierno español se endeuda en cerca de 30.000 millones del gobierno español de Bolivia y Cataluña. Exactamente. Se endeudó en cerca de 30.000 millones de euros en compra de armamento que todavía no pueden ir para acá. En un armamento el alto mando militar español dice que no sirve absolutamente para nada. Pero hay que comprar armamento. Hay que mantener la máquina técnica. Pero además tengo que informarnos cuando se habla de armamento que muchos de los armamentos que se compran si Estados Unidos no tiene no sirve para nada. Porque los armamentos electrónicos tanto determinados cargos de combate como aviones como determinadas máquinas médicas se dirigen en el anteordenador. y hay una clave que la tiene Estados Unidos y Estados Unidos no dan permiso eso es una clave. Así en esto no son leyes. Es decir de fila que no falle. Yo la bandera del himno que no nata y que llevan la paz. Y por tanto la realidad que no se ve todos los días tiene estos escándalos que tienen un nombre tradicional estos problemas perpetrados por gente que a veces llegan al consejo de ministros. Pocan ustedes la vista de los actuales ministros y vienen ustedes algunos nombres ligados a la industria del armamento. Serán que dan ustedes frío. Este es el internet no hay que entrar en un sitio y sacar un secreto no. Esa es el internet que ustedes los nombres llegan a qué significaban antes de ser ministros incluso siendo ministros. Pues bien toda esta situación que hoy padecemos tiene su historia como cuando se habló del EUNO. El EUNO fue el último el pueblo español fue adosnativo gastado le quitaron su corazón el EUNO Europa va a ser extraordinario vamos a vivir nos igualamos cuánto sucedió cuánto europeístas de esa estufa cuando tonto en muchos casos se resulta un federalista sin haber ni lo absolutamente nada porque eso seguía un debate y claro cuando llega esta situación ante los problemas que tenemos y se habla del EUNO hay una cosa que ustedes saben de repente todos por qué la primera estafa fue cuando ellos se vinieron a ser igual ah sí un EUNO 20 EUNO 20 EUNO ¿cómo que 20 EUNO? son 166 y empezó a gastarse dinero y nos metimos con una moneda única que también la tenía Alemania Alemania el país puntero el país desarrollado Yolanda y Suecia la misma moneda que los países del sur eso es imposible económicamente hablando cualquier estudiante de primero de economía de la facultad más absurda y más reclada sabe que eso es imposible la moneda única es el producto de una unidad en la base de infraestructuras económicas convergencia de economía convergencia social presupuestos adecuados y se va trabando la unidad desde los cimientos hasta que llega arriba al tejado que es la moneda única pero empezar la casa con el tejado la moneda única trae un peor la moneda única de vino muy bien a Alemania no le va a venir bien es el marco cambiado de nombre ahora esto es consecuencia de aquellos Martín Seco Juan Francisco Martín Seco otro de nuestros economistas que fue el director general del Estado y que tanta sesión de trabajo hemos tenido con él escribió hace 18 años el otro día ya dijo lo que dije que yo he dicho a él no dijo a él empezó de aquí y lo que no ha pasado lo que ha pasado ¿qué estoy reivindicando con esas cosas? que guapos somos y que inteligentes y no varias cosas la primera que hay que estudiar para estar en el centro y estudiar para mí es tener curiosidad leer preguntar saber y aprender mucho en segundo lugar no dejarse llevar por las modas no dejarse llevar por las propagandas y en tercer lugar ser coherente con los principios que tiene uno porque al cabo de tanto tiempo en qué ha quedado la alegría de Márcel la alegría de la moneda única y la alegría de la unión europea pues bien estos son algunos de los concebidos que se van situando a mí que es cierto que en el libro se tocan aspectos de nuestros debates de los debates en el partido comunista de España y en el izquierdo oído porque hemos intentado buscar siempre estos porqués las fuerzas políticas no se pueden quedar estancadas sin preguntarse en cómo cambiar permanentemente para que su mensaje que no puede cambiar del gran herido rojo ese herido rojo no se puede tocar pero las circunstancias los métodos los momentos cambian como cambian la fecha pues bien son los concebidos y hoy eso hoy para qué son para empezar si nos paramos a reflexionar y respiramos un momento antes de decir determinadas palabras comentando un libro que la situación actual en la que vive España y una parte rota es de excepción estamos en un estado de energía económico social político ético e ideológico económico no tengo que desarrollar mucho lo estamos viendo social lo saben ustedes es el paro y lo que es más dramático que el paro que el resto lo que hunde a un país y este país nuestro está llamado a unirse es el 57% de más pobreza un país que de cada 100 posibles trabajadores es un país que ya no existe es un país que va a ver a ese 57% dentro de 15 años sin que tenga una pensión de población que va a ver además que cuando se mueran los padres y los abuelos ese país no tiene una estructura productiva y por tanto de relación social que lo mantenga como país será un territorio explotado por el capital extranjero pero no es un país y este es el dato que yo insisto padres y abuelos que van a hacer de este país y de vuestros hijos y nietos porque si eso no se hace falta trascionar estaréis perdido a los clientes si eso no se muere a luchar pues que nada le tienen un hijo que no saben que va a trabajar y si lo dicen o es que nadie ha reparado si en su casa no tiene el vecino que pasa con esos hombres y mujeres que han sacado un título y que no les sirven de nada y no todos pueden ir al mar a trabajar y no hablamos y no hablamos de los que no tienen el título ¿dónde van a ir? ¿qué país van a tener? es un estado de emergencia de excepción social del estado de emergencia de moral si no les esto es un país de delincuentes altos bajos arriba y así de corrupción en suiza entre ellos el presidente del banco Santander y no pase nada ni sepan los quienes son ¿cómo es posible que haya 80.000 millones de dinero que no se paga y dicho 80.000 millones de dinero? ¿cómo es posible que la sociedad en inversión de capital variable en vez de pagar el 32% pague el 1% pero además con un método de estafas que ni siquiera los teleros de la calle Cerca de Sevilla podían mejorar y van a ver que no sepan los puntos las SICA son sociedades de inversión de capital variable y para formar una SICA que permite que no caigan nada más que el 1% hacen falta que se junten una serie de personas y entre todos creo que son 100 y entre todos pongan un capital de 2,4 millones de euros ¿es decir? lo vamos bien pero si ocurre que un señor pone 2,3 millones de euros y los 29 restantes ponen el resto los 29 restantes somos acompañantes los mariachis se dedican en la terminología de Hacienda estos caballeros nada pero él se embolsa con diferencial entre 1% y el de tantos porcientos pues bien ¿a dónde llegar a este país? cuando los inspectores de Hacienda quisieron meterle mano a él los gobiernos ambos dos partidos mayoritarios acordaron quitarle a la Hacienda el poder sobre eso y dárselo a la Comisión Nacional de Valores la cual tomó la decisión de quitar los expedientes y quitarlos el medio a fin de no pagar impuestos se tendría que pagarlos se inventa un pequeño truco en torno a determinadas labores de beneficencia que si quiere demostrar que los señores generalistas y las señoras han recibido esos beneficios de sus labores benéficas para evitar pagar impuestos hasta que un fiscal y un funcionario de Hacienda dicen que hombre si están buenos y una lista de canales pues cuando el fiscal va a meterle mano donde María Teresa Fernández de la Vega vicepresidente primera del gobierno español dice no no se le toca porque el Estado no se considera esta parte ¿cómo se llama eso? o cuando hablamos de los indultos los indultos dados a ladrones al presidente del consejo de administración del Banco de Santander demostrado impulcado y condenado se le pone en la calle eso es así o a los 70 y tantos impulsos que lleva a ladrones de Cuello Blanco el gobierno del PP justificándose algunas razones que son dramáticas que a veces producen una risa una muerta de risa cuando un grupo de concejales y un alcalde en un pueblo de la Lucía llamado el Valle de la Fil cerca de Antequera se demuestra que han cogido y han dicho ser de urbanizable para que ellos sea la línea de perito ellos también se han embolsado la cantidad correspondiente entonces se les quita la pela y se dice lo siguiente hombre ¿qué es que hicieron por exceso de calidad hacia las personas que querían que trabajar? es decir los ladrones son gente cariñita que aligeran el peso del bolsillo para que el llandante no vaya cargado con el peso de la suena que hace que vayamos teniendo como normal el robo ha llegado abajo se ha fijado las partes en todo momento estamos observando denuncias y claro lo grave de esto y aquí está lo que yo quiero ajustar porque si veo han venido detrás de todos cuando esto ocurre y es verdad hay políticos que los hagan pero ustedes saben que este es un país taurino aunque hay una corriente de taurina yo no lo sé pero hay una corriente de taurina importante ustedes saben que la tauromáquia consiste en ponerle un traje a una bestia para que estaremos atrás y se pinta además de largo que buen toro que casa tiene es un toro doble es un toro tonto porque en viste al zapote si fuese inteligente en viste al zapote que resulta que en este fin de la tauromáquia al pueblo español levantan el zapote los políticos en un artículo que aparece aquí que se viene a veces no recuerdo ahora como se llama si la cuarta he defendido que cuando se demuestre que un producto es político eso se hace pues si tiene un acramán le multipliquen la pena con otra o sea que se saca o bien si le enseñamos al pueblo español a los políticos y quitamos a los banqueros a los empresarios que le salgan a la hacienda a los ladrones a los corruptos el pueblo español toma el zapote y no inviste en ningún toleo lo ha vulnerado hay que usar contra la producción de todas que no se dure ningún porque en vez de la acusación a los políticos al dejarlos todos en el mismo saco viene la oreja del fascismo no lo olvidemos así que políticos produjo a la trena y el empresario que le dio el sobre a la trena y el banquero que hizo a la trena fuera todo políticos y no políticos que no es ninguna casualidad que sean los políticos los políticos suena tarde de tal manera que hay personas que llegan bueno es mejor que gobiernen los técnicos un técnico gobernando pues no pongamos entonces a un señor que es bancario que dirá que la economía es producir beneficio pero a él que morarás no importa lo importante es beneficio lo que está pasando justamente lo que está pasando que la economía crezca que no está creciendo oye usted pero que la economía crezca para qué no importa que crezca entonces la idea de crecimiento económico es una idea que nos fracta es una idea que nos seduce olvidando que el crecer es un verbo muy importante pero más importante es otro verbo el verbo repartir pero de ese verbo no se quiere oír hablar puede crecer mucho la economía pero ese crecimiento va a una mayoría no beneficia a la mayoría si esto es de sentido común si esto es de Japón para pensar esto no hace falta tocarse el cerebro simplemente tener la libertad de querer pensar uno sin la angustia de que tengo que decidir a una solución pensar reflexionar la situación por tanto a la luz de lo que está ocurriendo tengo que avertir sobre ella dos cuestiones que son duras incluso se paran conmigo yo quiero por favor que no maten ustedes al mensajero mis palabras son duras pero que la realidad es peor cuando ustedes cuentan la verdad no con quien la dicen lo que pasa es que generalmente en la conciencia en la conducta humana se suele decir como esa señora que tanto me encanta a mí porque me gusta la cosa que se llama de ustedes vecina que no me tiene enterado prefiero vivir soñando a conocer la verdad muchas veces no quiero saber no quiero saber los también pues ven miren ustedes la solución en este país no es no hay solución ninguna mientras digamos así esa historia de que vamos a ver las luces en el 2014 puede ser insomnación de un borracho no se puede llegar a ir y no se puede llegar a ir salvo que volvamos a la era negra ustedes conocen que la era negra existía llamado siervo de la crema ¿qué era el siervo de la crema? pues que un niño o niña cuando nacía pertenecía a la tierra del señor general no se podía entre ellas es decir iba aparejado a la tierra estaba esclavizado y ligado a la tierra pues ahora las hipotecas son de la no rapide la gente y los hijos tendrán que pagar las hipotecas de los padres al cabo de muchos siglos hemos vuelto otra vez a contextos y términos de la realidad es decir no se puede arreglar este país así no tiene solución ¿cuánto tiempo lleva? ¿y qué ha mejorado? ¿dónde se leen los altismos de mejora? que es algo que dicen los ministros de que chérense todos los días como determinadas facultades se dice no, no, no ya ha llegado el crecimiento y creación de un creyente y creación de un creyente es como la venta se va destruyendo porque es otra manera de que no hay pero lean ustedes que nos economizan en cualquier pico que ninguno se atreve a decir que esto tiene salida porque no la tiene que seguir así y repito no son mis palabras que son un documental economistas nacionales internacionales que venían diciendo la tecnología segunda la deuda que tiene España es imparable no se puede pagar que pongan como se pongan porque diganme ustedes cerca de 3 millones de euros que hay no pagas 3 millones de euros que son más que no crean ustedes que los debe el Estado el 56,7% de la deuda es de los bancos y los grandes empresarios el 56,7% a continuación los que deben ser trampados porque están en esa situación son determinadas empresas en tercer lugar las administraciones del Estado ayuntamientos comunidades autónomas y administraciones centrales después los pequeños empresarios un doctor pero parece ser que la deuda es la del Estado si no la deuda es la del Estado pero la deuda es también de los particulares la mayor deuda y esta no hay lo demás es imposible que se paga ¿por qué? pero si puede se crea que falta el Estado vale mucho ¿de dónde va a salir? fíjense ustedes que reportando tan brutalmente como lo están haciendo han tenido que decir en la Comisión Europea al Presidente de Gobierno hombre te vamos a dar un poquito más de respiro no sé si te han dicho un poquito más de respiro porque son misericordiosos cosa que dudo porque han visto que ya hay dichas movilizaciones en el país no sé a qué se le da dale un respiro porque saben que no se puede parar claro y al llegar a esta situación que he descrito a cuatro tratos y que desde luego ustedes saben que es real porque ya estamos viendo queda consciente pensar cómo podemos afrontar esto y primeramente voy a hablar de las medidas después de quién puede hacer estamos ante una situación de la gente vuelvo a decir no estamos en un momento que no va imagínense un enfermo que solo se muere poquito a poco pero una paredcita se van moviendo todos los dos se muere es una solución que se muere es una vez otra la solución del quirófano operación y todo lo que comporta el cuidado del enfermo de que el enfermo ponga de su parte va a ser difícil en todos los casos es dificilísimo pero el que les habla no tiene la culpa de eso estoy decidiendo primera idea miren ustedes la dénuda que tienen las administraciones no se paga ¿y qué es eso de no se paga? ya lo hicieron cuando esto ocurrió lo que está ocurriendo en Europa ocurrió hace 12 años en América Latina lo mismo pero nos falta memoria y no nos cae y quisieron una Argentina en otro sitio que no la bajaron de los ejemplos más cercanos que tienen ustedes que le conocen el presidente de Correa de un año y pico anuncia el presidente de Correa miren ustedes vamos a hacer de una auditoría a la deuda y aquella deuda que sea consecuencia de unos gastos normales los restos la pagamos me cuidó con moratoria ya la pagaré tengo precio ya la pagaré pero aquí hay una otra deuda que se ha contraído como consecuencia de operaciones de dos años de andar y en beneficio de tercero el cargo se paga que deuda la que tienen los bancos españoles que los paguen ellos o que se entreguen al Estado y los nacionales porque los bancos españoles se están llevando 20 millones y que nadie diga no es que tienen que devolver mentira cuando nacionalizaron banquia y que será en meses o siete pusieron 24 mil millones de euros esto no se lo deberá banquia no ya han dicho que banquia se ha regado los 24 mil millones de euros y se traga se traga en el balso porque no saben ni lo que deben la banca española está llena de tranzas y de productos tóxicos como consecuencia del ladrillo y todos los que ustedes conocen perfectamente de tal manera que todavía no ha salido el estudio y que diga exactamente cuál es la trampa que tienen los bancos españoles y los bancos españoles ¿con quién tienen la trampa? con los bancos alemanes ah ahora empezamos a darnos cuenta qué pinta la señora Merkel en esto no es tonto y el problema es que los bancos españoles cuando empezaron a prestarle dinero la gente comparte el chalet comparte el chalet comparte el chalet comparte el chalet no tenía dinero ese cliente subieron que peligro y lo pidieron a la banca alemana a la banca francesa los cuales a su vez también están enganchados a los otros sitios esto es una fecharilla que se come se come la cola pues bien ¿qué ocurre con esto? que cuando España intenta que la van a rescatar el ciudadano medio piensa que el dinero que nos dé la Unión Europea y lo cobra pero bien pidiendo recortes e intereses altos le va a venir a España que no que no llega a España que se lo dan directamente a los bancos alemanes que el dinero no lo viene a España sino para que España le pague a los bancos alemanes ahora nosotros pagamos lo interesante de tal manera el conflicto último que cuando la banca pidió que necesitara dinero para sanear sus cuentas pues había un debate interesantísimo decía que algunos bueno porque la banca lo pida y que lo devuelva no que dijo la señora América en mi blog no, no el préstamo lo pides tú Manuel Rajoy y tú lo pagas y la banca no lo devuelve esto es así y nadie puede decir que es mentira porque es la realidad y nos pasa desapercibida cuando hará un año don José Luis Rodríguez Zapatero y don Mariano Rajoy a instantes del primero pasan cambiar la constitución española en una tarde con oportunidad de alegría en un golpe de mano ¿saben ustedes lo que gastaron al cambiar la constitución? cambiaron el artículo 165 de la constitución y me hicieron el siguiente paso que viene a decir que la deuda es lo primero que hay que pagar es decir que si el Estado español no tiene para mantener la educación la calidad primero pagarse a la banca alemana eso me ha permitido a mí decir y lo he dicho y lo voy a repetir que desde la perspectiva exclusivamente del derecho internacional más dentro eso de que uno a sus paisanos a sus compatriotas le vaya recortando los servicios sociales necesarios para pagárselos a una banca extranjera se llama delito de alta extensión delito de desafrición pues bien la medida tiene que ser igual de contundente ¿saben ustedes lo que le pasó a Correa? que cuando Correa lo anunció y le dijeron los bancos bueno pero no la mano con el dios que iba a ser y no a un minoría a ver que deuda era odiosa que deuda no era odiosa pues sí ese es el camino que le espera a España bueno pero claro ese camino ya lo ha de considerar eso es la palabra y la otra es un grupo la otra también así porque es meterse en un conflicto que es ese que yo parto o se muere del inferno de la camisa o vamos a la mesa de operaciones con riesgo el tema del euro y ustedes para ser rápido o se va a demandar del euro o se va a ir y en España en Grecia se va a dar pero su carta política de gente sigue empleada en el euro porque eso beneficia a la capital de España ¿sí? no creo ustedes que les van a tener los intereses de España no los intereses de la banca de España no es lo mismo pero en todo los españoles se les han confundido hablando del decreto de decir ya España cuando le han venido a decir España se está diciendo la banca de España y no España hay un lenguaje es como una mancha como decía mi madre un buen capote de todo capa utilizando la palabra de España y ahí metemos todo lo que haya falta que metemos ¿por qué? ese es el problema que entonces no solamente tendría que pagar la febre es que nos encontramos en una situación que hay que tomar la ley de la fiebre que está en estos momentos en cuestión pues será de manera como vamos nosotros y esto que quiere decir que no o como ustedes a Miguel Rubini el economista el Stigli el Trump el economista premio Nobel el Stiglitario premio Nobel o como ustedes a Miguel Tendamaro o a Juan Torres o a Pedro Monte economistas españoles gente o Martín Seco gente a andar por casa que son amigos nuestros son gente son muy sabios lo están diciendo ¿qué va a ser duro? claro que duro muy duro pero lo aplicamos o seguimos muriendo este es el problema esto lo somos claro esas medidas el citar las dos más gordas significa que inmediatamente hay que poner en marcha otras y esas otras brevemente lo que figura en el mercado del frente cívico las voy a iniciar aquí se ganará hacia la población en un pasto limpio honrado y claro que la población vea que en un primer momento que se la está llamando para luchar pero que hay señales de que se la lleve tensión mínima en un chico ya salar el mismo dinero ya porque si queremos que la población luche por eso porque si el apoyo de la población no hay gobierno que lo pueda hacer ningún gobierno con votar a una persona no se soluciona nada si no tenemos a la población detrás defendiéndole hay que darle a la población una señal mínima de que le dé la pena luchar la pregunta y la combinación unidad de dejar el dinero porque esto te lleva el dinero se nos vale el dinero si en nuestro país hay dinero ¿quieren ustedes que le damos manos al último que ha desvalido? no recuerdo la cifra si cien típico mil millones de euros han ido así se lo han llevado hay dinero es porque hay que tenerlo claro el gobierno que quiera hacer eso o tiene al pueblo de su parte o es merendado como se le botó un chico y un carmelo a la puerta de su escuela cuidado con decir te hemos votado no te votamos y contigo en primera línea avanzando si no lo vamos a ningún sitio esta es una condición literal cuando hablo de la reforma fiscal que supone que hay que pagar y estoy hablando a esos pequeños empresarios que están buscando un crédito pues la banca no lo va a dar porque la banca lo primero que hace es que coge dinero del banco central al medio y se lo cobra del estado después al 6 o 7% está que comprar a esos dos y de fecha aquí el único banco que puede atender es otro banco público pre de nacionalización de la banca porque está nacionalizando la banca y los bienes pero la nacionaliza para después devolverla a sanear y lo ha saneado el pueblo español mediante los impuestos y después hay que hablar de los sectores energéticos que el gas la electricidad los ferrocarriles eso tiene que ser nacionalizado eso no puede ser de sector privado España tenía un gran sector público y se ha vendido meto con tabacaberas se continuó con telefónica que era natural y la vida y basta y cuando se vendieron es porque dejaban dinero si no los empresarios privados no lo compran hemos desmantelado nuestro país desde los tiempos de ventaja hemos sido con un ejército de invasión hemos arrasado todos los tejidos productivos que nos queda ya en abril nos queda el turismo y los salarios ¿dónde está la otra acción? y cuando nos encontramos que la industria del automóvil se está en estos momentos trabajando al 70% de su capacidad instalada cuando hay un 30% que no sirve por actores internacionales porque hay mucha gente ya fabricando una misma cosa ¿cuál es la política económica de la industria? ¿en qué sentido industrial se va a sustentar el crecimiento con eso? no lo dicen lo más que dicen es cuando llega el crecimiento como diría cualquier estudiante desde mi tierra en la lámpara hola cuando ya no queda cuando llega la tierra no dan una puñetera cifra no dan un puñetero gato un puñetero análisis sino cuando se conecta y eso lo llaman gobernar lo malo es que hay gente que se lo cree que eso es gobernar pues bien eso son medidas duras que van a tener enfrentamiento porque los poderes no se están quietos pero yo le he sugerido a ustedes otra que parece que es tonta que significar la cantidad de gente que podríamos tener con nosotros sugiero una cosa que se sugerió en el Congreso de los Diputados que se lo rechazara y dice el problema favor le daba un intercado del alcance y pide que la alabanza que pongan dos baterías una con el precio que le pagaron al señor que tira el alabanza y otra con el precio a lo que se le dio y vean ustedes que ni mirarlo de la multiplicación de los panes no hay 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 claro esto no se ha admitido porque los poderes económicos no tienen que la gente sepa cuánto cobran lechuga al que está rodeando en el carrillo y cuánto está cobrando son medidas que además tienen una virtud todas son constitucionales no hay ninguna que sea inegal a la luz de la constitución y esto quiero usted decirlo porque no sé si usted está en la vista de una vez en algún debate porque cuando yo empiece a aplicar estas medidas a otras parecidas llega siempre el listo de ti generalmente un tertuliano muy encolado señor ayúdica eso que dice usted es cosa de lo que dice no de la constitución de la qué ocurre que hemos llegado a un estado de situación que si al presidente del gobierno le lleváramos por la noche nos apareciésemos y le enseñásemos a la constitución hacía como Drácula al fin permanentemente la libertad que dice defender pues yo creo en ustedes que solamente la constitución para que la monarquía la monarquía porque lo hizo la constitución que por qué sabía ni chica hablar pero el serpano se les hablaba con la constitución en la mano tiene que ver si ha debajado para decir a qué grato de degradación se ha llegado en que la legalidad la llamada lente verde la tienen que incumplir para seguir medrando por tanto las medidas que propongo son constitucionales exactamente estas últimas en el título séptimo que se llama economía y hacienda al siglo 128 120 130 ahí están las medidas tendrán que demas o por ejemplo en el caso de los tres ángeles esto que han sacado no quiero comentar pero además la propuesta que hacemos de frente el cilio es muy sencilla porque además de cachorro ¿qué dice el artículo 45 de la constitución española que todos los países tienen derecho a la vivienda? usted se demuestra que está parado que no tiene ingresos en la familia usted no tiene otra casa en otro sitio vale usted no se mueve de la misma esta vivienda en este momento usted se quede a vida claro y esto como puede decirlo si en el banco es que en el banco antes de una finalizada y por tanto que el dueño de la vivienda soy yo va a sorprender si pongo en marcha las medidas económicas usted es el otro quien le vaya teniendo un disuelto una parte vamos a estudiarla si usted tendrá que ponerla para devolvérsela a ese pecho que la gente también ponga pero si no tiene no lo podemos crear porque tiene derecho a ese pecho son cosas de cajón son sencillas aquí hay un debate que quiero apretirle seguir terminando por lo que es cuando yo hablo de estas cosas o cuando hablo de mis compañeros y mis compañeras ustedes son utópicos la palabra utopía la dicen como hija y una madre la es la es la es la es la es una pequeña reflexión a los que me dicen esto la palabra utopía quiere decir que esto que se dice no existe en ninguna parte pero no se dice que no va a existir si no existe no existe pero cuando los que nos hemos dedicado a leer algo de historia hemos leído las utopías que en el mundo han sido la primera la de Tomás Amor la de Campanella la de la del Sol San Simón Javier Cabez es decir hombres que han inventado cosas sociedades ideales ninguna de ellas era imposible técnicamente desentruir es decir cuando Andrés Matuse allá por el año de 70 en el marco plantía que se ha llegado al final de la utopía diciendo que vamos a ver hoy la tierra produce alimentos para que no haya entre niños ¿de verdad? se produce alimentación para los que vivían en la vida no existe en el marco de la vida hoy es posible que toda la gente tenga vida es verdad hoy es posible erradicar todas las enfermedades porque técnicamente es posible pues bien hoy estas medidas son utopías pero son posibles de realizar no se hagan por medio de los económicos y por medio de los sociales pero son técnicamente todas todas son posibles y eso a ver cómo contestan a eso no tienen ninguna respuesta pues bien esta es la primera medida que pueden cambiarse desde la fin pero quiero decir cosas concretas ¿quiénes lo van a hacer? pues ustedes yo y ustedes y los demás no crean ustedes eso ya votando a donde ni nada por esta política de la modernidad de la humanidad soy yo ¿eh? ¿eh? nuestra fuerza domínica va a necesitar una inyección de voz en el cuerpo este arbolito todavía es pequeño hay que confiar en él pero el tiempo pasa es la mayoría y ¿tienes la mayoría? el que tiene amigos sin salud el que tiene una pensión de genestánica el que tiene un FG la mujer que la ha echado de trabajo porque se le vuelva a pagar porque esto ocurre los que están dobrando este en 10 horas terminales no pagan bueno los que le hacen un contrato de lunes a viernes se lo quitan el saldo y luego se le va a pagar el lunes todo eso somos la mayoría todo eso somos la mayoría de este país pero somos una mayoría dividida rota engañada estafada seducida y también conforme con lo que hay desde todo el Estado el problema consiste en que esa mayoría encuentre un punto de unión encuentre unos elementos que le hagan coincidir que esa diversidad que hay se concentre en una coincidencia a eso le llamo el problema es decir si la inmensa mayoría que está en la situación que acabo de describir cree que estos puntos cubos son dignos y que todo el mundo puede estar mejor que con ellos eso es lo que yo he calificado como frente para qué voy a hacer en la política las acciones que se dan en la historia todo es cuestión de fuerza pero aquí damos cuenta a la capacidad cívica de imponer unas ideas y unos palabras si en algún momento nosotros somos mayoría pues esa mayoría tiene que hacer pesar su peso en la calle no estoy hablando de violencia digo que hay que ocupar la calle además está ocupando me había consultado y lo había contado otra vez me ha dado a poner los videos de cómo se enfrenta la gente a esos agentes indocumentados que la voltean que ha deje calificado de terrorismo en la medida que usen los grupos de agremes y violando la ley no lleva su plaga porque allá se lo autoriza en sus manos eso es ya terrorismo ese plaga que los enfrenta y no hago el enfrentamiento con coste de Bogotá en general hablo de alguien que viene otro día y que viene una mujer de cómoda el enfrentador policial y tú tu plaga por lo que tú no es el terrorismo ah el dicho no es el terrorismo esa plaga que tienes que tener que ser chévere lo tiene que ver no entrar a la casa porque vamos a poder con nosotros a mí los violentos no hacen mucha gente sobre todo los violentos que son voluntarios para que le pongan la cara al hombre ¿no? ¿no? el enfrentamiento es como el agua que va manando y va cayendo un acantilado no es mala la violencia así ocupando la calle es un poder que empieza así y que termina y termina además en una situación que se llama desobediencia civil no claro parece que se me lo dice porque cuando dice no eso no es en ese momento claro llegar a este punto exige de la gente que son de nosotros mucha paciencia mucho ejercicio lucha hacer musculatura lucha si musculatura para ser mayores y la acción esporádica alegrada no es la gente que está ensalada está cabreada está angustiada pero no es mejor si vamos creando el cuerpo eso sí cuando se salga es para meditarse hay una máxima a un ejército se le opone a un ejército ejército cívico preparado educado con programa y con una discusión de acabar con esta situación esto es una cosa que se dice en mi parte y es muy difícil de hablar en este momento estamos a la tensión yo sé la dificultad de este año pero con mis palabras lo único que quiero decir y con el extremismo es que podemos pasarlo todo pero hay una cosa que ya es muy personal y que yo recomiendo cuando llegue un momento lo tengo que estar presente no me da la gana de vivir no me habla ahora del coletariado de los pobres o parados de la mujer hay un momento donde uno dice no me da la gana de hablar la brisa en ese momento comenzamos a ser personas libres y no me da la gana no me da la gana no me da la gana no me da la gana